Hace varios días, el ingeniero Carrillo, que es el enlace entre este grupo de Walmart de México, nos comentó, nos hemos tenido ya trabajando más de un mes y medio en este proyecto, yo no lo quería dar a conocer todavía, porque naturalmente todavía no hemos dado ni siquiera la anuencia, todavía no tenemos la autorización del permiso de uso de suelo, sin embargo, él nos decía hace tiempo, cuando nos lo pidió, son inmediatamente, de manera directa, son 60 empleos directos, más casi 230 indirectos, porque en el lapso de 100 días tienen que hacer esta bodega, tienen que elaborarla. Estamos a punto de otorgarle ya el permiso de uso de suelo, hay una inversión millonaria muy importante, casi 40 millones de pesos que se ejercerían de primera mano, pero además de eso, bueno, le llevaría a toda esta gente que tiene no la posibilidad de ir a otras tiendas de autoservicio que son más caras o mayormente visitadas por gente más pudiente económicamente, pues daría la posibilidad, pero sobre todo son materiales de inversión, algo que quiero aclarar de lo que se comentó en la mañana, no la está vendiendo el ejido, el ejido solamente la está rentando, es una renta, con esta renta ellos incluso están acabando o van a tratar de acabar de pagar, acuérdate que era necesario que nosotros les pudiéramos, este es un proceso que llevamos desde hace tiempo para poderle liberar porque no habían pagado el predial y una vez que ya pagaron el predial, nosotros les compramos un terreno para lo de la planta tratadora que vamos a tener en el oriente de la ciudad, entonces una cosa lleva a la otra, hemos tenido una buena comunicación con la empresa integradora de ejidos, les liberamos este y otros en el ánimo de que ellos pudieran rentar esta bodega 20 años, que les van a dar una muy buena renta por adelantado, tengo entendido, y bueno pues con esto seguramente pagarán muchas de las deudas que tiene esta integradora, y sobre todo la más importante, que acaban ellos de liberar algunos de los predios que tenían para poder ellos buscar que el crédito que les iba a dar seguramente financiera rural y pudieran pagar el acopio de tanto frijol que tienen por ahí.